El que viene a continuación por su forma particular, jocosa y popular de comunicar y entrevistar se ha posicionado en el corazón de todos sus seguidores. Él es promotor potencial del género urbano con más de 235 mil suscriptores en YouTube. Esta noche nos complace poder recibir y conversar con el líder indiscutible de la soba... ¡Ay, Dios mío! ¡Topo Point! ¡Topo Point! ¡Hola, mi amor! Bienvenido directo al Flow. Soñaba con estar en este programa. Te felicito. Gracias. Porque tú eres un ejemplo a seguir, número uno. Y eres una persona que a cualquier nuevo talento, a cualquier gente que ha subido y ha bajado, tú le das ánimo para que sigas subiendo escalones. Gracias, de verdad que sí. Y para eso estamos. No solamente para subir uno, sino también para permitir que otros suban y apoyar en lo que se pueda. Como siempre lo ha hecho. Topo, yo estoy encantada de recibirte. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, feliz de estar a tu lado. Me gusta el Flow. Te felicito. Felicito la producción. Esto le queda muy grande a un movimiento de malo agradecido. Pero nada, ojalá que los nuevos talentos no sean como los otros. Y para lo que tenemos, el movimiento en el corazón que siga avanzando. Me dicen que vienes mucho a Santiago. Dime la verdad, es solo detrás de entrevistas y cosas que tienes que hacer o algún otro asunto por aquí. Porque las mujeres de Santiago son bellas. Sí, no, pero no tengo amor en Santiago. Tengo muchos fanáticos. Mucha gente que me quiere. Siempre vengo a entrevistas, vengo a hacer comerciales, vengo a un anuncio, que es lo mismo. Vengo siempre a diligencia. ¿Tú entiendes? Nada de amor, nada de Joe Washington. No tiene una santiaguera. No, 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 no. ¿Cómo se te da todo de esto de comunicar en las redes sociales y la conexión con el público? Cuéntanos. Siempre cuando tú eres real, cuando tú eres una persona que transmite lo que sientes, cuando tú no tienes doble cara, es fácil de tú llevar a la vida. ¿Tú entiendes? Es difícil por un lado, porque hay gente que no te comprenden y no te quieren aceptar. Pero yo desde que empecé esto, siempre he sido un tipo así, como yo soy, y le he sacado mucho beneficio. Y ese es el flow mío y la gente lo ha aceptado. ¿Tú entiendes? Eso se ha notado. ¿Cómo seleccionas a tus entrevistados? Si tú supieras, yo casi no estoy haciendo entrevistas, porque han cambiado muchas cosas. Y yo no tengo tiempo. Tengo un canal de televisión que lo tengo ahí, con una tarima móvil, un camión que tiene más de 6 millones de pesos de inversión. Yo tengo todo eso ahí. Mandé a cambiar mi sonografía hace 7 meses, para ahora el DJ Topo, los nuevos talentos. Pero el tipo que yo mandé a hacerle sonografía, le di yo creo que fue en 200 o 150 mil pesos antes de 400 y me nunca ha aparecido. Tengo mala suerte para que me engañen. Tienes que llamarte a Fidel López o a Fran Abreu, que siempre son durísimos de aquí, de Santiago también. Que aparezca ese hombre que ya está cobrado. Sí, no aparece. Los pleitos que tú tienes con Santiago Matías, ¿son de verdad o son solo por espectáculo? No, son originales. Mi figura, quien te habla, nunca se va a prestar a engañar al público. Yo soy una persona que raciono normal. Si yo soy amigo tuyo, tú me tratas bien, te trato bien. Si tú quieres hacerme algo delante de la gente, yo te lo digo delante de la gente si me siento mal. No soy de la persona, y después que mira, no me gustó, no, yo te digo las cosas como son. El último pleito que tuvimos, allá se pagan los 15, fue el día 13 y yo les renuncié. O sea, a mí no me importa los 100, los 80, los 130 que él me da, eso para mí es disparate. Yo, me interesa más el público del Despeluñe, que es un público que es fiel, que espera los martes y los jueves. Porque eso en YouTube, eso es lo que a mí me interesa, que mi público se intere de lo que yo haga. ¿Y de quién es el nombre, el Despeluñe? Eso es de ellos. Ok, pues entonces esos son pleitos que se dan como para volver otra vez. No, 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 para volver otra vez no. Esas son cosas que pasan real. Porque recuerda que Alofoque tiene un sistema, es un tipo que es heavy, pero Santiago tiene un sistema, que él actúa de repente. Y yo como él, así mismo soy yo. Tú entiendes, yo no soy de la persona de que me va a venir que con Joe Washington, tú entiendes. Yo soy un tipo que soy ahí. ¿Cuánto ahí si tú cobras por hacer las preguntas? ¿Por hacer? Las cinco preguntas. No, porque eso es una sesión de mi Instagram, que hemos perdido como más de tres millones de seguidores. Pero nada, nosotros somos la figura que vale más que tener dos millones de seguidores. ¿Y cuáles enemigos tú tienes en el género urbano? Yo no tengo enemigos, tengo gente contraria, que no aceptan lo que yo digo en un momento, y al final tienen que unirse a mí. Porque hoy yo te ataco, hoy yo te acabo. El día que tú me necesitas, soy el único que te doy la mano, soy el único que usa su número personal. Es fácil una gente que yo ofende encontrarme. Y que ya eres un líder también dentro del movimiento. Así es, así es. ¿Y qué es lo que las mujeres europeas están viendo en ti? A las mujeres les gusta el flow mío, yo soy un tipo bacano. Las mujeres gozan hasta haciendo el amor conmigo. ¿Cómo? Tú sabes, las mujeres la pasan bien conmigo, yo soy un tipo chévere. Yo no soy un tipo aburrido. Además de eso, yo soy casada. Yo no, tú me entiendes, no brego mucho como yo era antes. He cambiado un 60% de quien eres líder de los Topo Points. Ya uno tiene familia, hijos, ya uno tiene... Hay cosas que con el tiempo tú las tienes que ir dejando. Sí, claro. Pero lo que tú no tienes que dejar es la humildad. Sea agradecido. Eso yo nunca lo voy a cambiar. Soy una persona que soy amigo del amigo, compañero del compañero, y el que me necesita, si yo tengo, puede contar conmigo. ¿Tú entiendes? Claro, y se llama además organización, cuando uno va más de la mano con la vida del buen camino. Así es, así es. ¿Y te pide la gente a quién entrevistar? Siempre la gente pide, pero yo no estoy en entrevista ahora. Yo no estoy en hacer contenido. Tiene oferta de todos los empresarios, tiene oferta de todo el mundo, y yo... Es muy difícil que acepten lo que acepta a los Fokers conmigo, porque a los Fokers tienen que aceptar que yo acabe, hable de quien sea. El día yo me caí por Opa, me voy sin pedir permiso ni nada. Por eso yo digo, yo no soy un empleado. El empleado no se gobierna. Yo me gobierno, yo hago lo que yo quiero, y hay que pagarme como quiera. Así, ¿a quién no entrevistarías? Yo no... Eso no está en mi trayectoria. Digo, ¿a quién yo no entrevistaría? ¿A quién yo no hago una entrevista? Mucha gente sueña con que uno la entreviste. Yo no estoy jodiendo ahora mismo con entrevistas. Lo mío es comentarios. No estoy haciendo entrevistas. No estoy haciendo contenido, para que sepa. Mi canal de YouTube, somos Top Popo con 235 mil suscriptores. Está desde el 2006, yo creo, ese canal. Y ese canal ni contenido tiene. Yo no estoy bregando con YouTube, porque si me le pongo a caerle atrás de YouTube, voy a terminar de dividir con los amigos míos por Viu. Buscando Viu. Óyeme cómo es. Tú el que está concentrado en YouTube, lo que le interesa es que el dinero siga. Hay 20 mil dólares que se mantengan. Y si tienen que acabarte a ti, si tienen que acabar a su madre, por lo Viu lo va a hacer. El que está pendiente de YouTube es una persona que está dispuesto a quien sea, a lo que sea, a dividir con quien sea, ofender a quien sea, subir una entrevista de quien sea. Una vez yo hice una entrevista, me recuerdo yo, que me iba a generar mucho Viu, que fue una entrevista que yo lo hice del poeta callejero y Luz García. Una vez hubo una controversia. Y el poeta es el que podemos llamar. Y yo grabé esa conversación. Y yo iba a conseguir mucho Viu. Por ahí pasaron cosas que yo no las podía publicar. Y yo perdí todo ese dinero. Porque yo prefiero que dos personas no se ofendan, no se graben su amistad, porque yo he buscado Viu. Si hay otros, muchachos. Y bueno, porque tú no has hecho, no estás haciendo entrevistas ahora, pero te has dado a conocer con eso de entrevistas también. Claro, porque nosotros somos un apoyo urbano como lo fuiste tú, como lo fue Chalibaldi. La idea es crear el personaje. Ahora no caerse. El líder de los Topopones, Arismel Di Mañón, es un personaje que tú lo buscas en Google y siempre está actualizado. Tiene su propia plataforma. La obra de Digetopo, ahora tenemos una plaza. Ahora la alquilamos completa. No fue que yo la compré, porque no hablo mentiras. Y estamos haciendo cosas para el bien del movimiento. Vuelve la obra de Digetopo, apoyo urbano. Dije que la sonografía me han quedado mal. Y nada, estamos haciendo la diligencia. Y la entrevista de Sandra Berrocal, ¿cuáles problemas te trajo? A mí nunca me trajo entrevistas con Sandra, problemas malos con Sandra Berrocal. Se le hizo un sandema, creo que fue. Se le hizo unas cinco preguntas y todo quedó bien. Yo no tengo problemas con ninguna gente que yo le haya hecho entrevistas. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y qué nuevos proyectos tiene Topopo? Lo mismo de siempre. Muchos despeluñes. Hay ofertas europeas los cuales quieren llevar lo que es la obra de Digetopo. Pero lo estoy analizando, porque tú sabes que cuando tú le quitas el flow a lo que es República Dominicana, que es la cuna del Treyato, si usted abandona esta plaza, es muy difícil que usted mantenga su figura. Porque entonces lo estás ponderando, o sea, para un buen marketing. No, tiene que ser algo grabado que yo vaya por una temporada, lo haga, yo edita y yo vuelva para acá. Porque yo no quiero abandonar. Yo viajo mucho, pero viajo por dos semanas. No es lo mismo cuando tú sales por un mes o tres meses. Usted está muerto de padre y madre. Usted puede ser fulano de tal. Si usted abandona esta plaza y se fue para otro lado, ¿cuál es la gente que tú has visto que han progresado, que han se ha ido? Los Remy Miguel se fueron de que para Vaina fracasaron. ¿Quién más? El boli fracasó. Todo aquello que quieren es difícil. Ahora si usted va y viene, va y viene, usted puede mantener su flow. Claro que sí, hay gente que tira, pero hablando de esa tirada, y para la gente que dice que es mentira lo de Europa, que eso es marketing, que eso es para... Es verdad, o sea, yo sé que sí, pero es verdad, para que la gente sepa, o es marketing. Porque dicen que están diciendo que es mentira lo de Europa, algunas personas, de los que tiran. Ah, no. Que es a chatear que tú vas, me estás apuntando. No, 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 muchachos, que yo soy una persona que me conoce por mi trayectoria. No hablo mentiras, siempre digo las cosas como son. Yo soy una persona que si le debo a una gente lo digo a sí mismo. Yo soy una persona clara, yo creo que yo soy el único claro del movimiento, que a veces pienso cosas que me pueden hacer daño, y la hago porque el corazón me dice que la haga. ¿Y cuál es para ti el artista más pegado de República Dominicana y fuera de aquí? Hay muchos, recuérdate que el artistaje dominicano es en el momento. Hay artistas que tienen un repertorio de dos horas y si no tienen un tema pegado para todo el mundo está abatido. Aquí es difícil, pero yo creo mucho en el artista, aquel que no está del momento, pero sí tiene un repertorio. Hay artistas que no están en el momento, te suben a tarima y te pueden durar hora y media cantando y la gente no le baja porque son artistas que tienen éxito. Que tú no lo puedes comparar con un artista de Nueva Escuela que tiene dos o tres temas pegados, de que cantan esos tres temas se fue. Un ejemplo, quien, el caso de Rocher Redé es un artista que tiene un repertorio que ha pegado mucho estilo, ha pegado muchas frases. El Alfa, un artista internacional que está muy bien en el sonido, ha hecho muchas cosas que quizás yo no esté de acuerdo, pero cada quien hace su diligencia como pueda. ¿Tú entiendes? Eso es así. Yo siempre he dicho que en el movimiento lo que le hace falta a Rocher es visa y disciplina. Si Rocher tuviera una visa y tuviera disciplina, fuera el artista número uno del República Dominicana. Y su libertad en el caso de Rocher. Claro. Háblame de cómo te sientes y de esta nueva hora que viene de Top of Point. Está tapando aquí porque tú sabes. ¿Eso qué es? Pregunta, eso es una majuana de marisco para los hombres que están débiles. Yo no estoy débil pero la uso para nunca estar yo en Washington. Háblame de la hora que viene, de la hora de Top of Point. Todo va bien, gracias a Dios. Nos hemos mantenido en el gusto popular. Somos como artistas porque nosotros no somos artistas porque nosotros cantábamos a los primeros pero nos tratan como un artista. Vendemos fiestas, vendemos paris, nos piden fotos, nos piden de todo. Lo más importante es que somos la diferencia. Hablamos directamente con nuestros fans. No tenemos representantes, no andamos con mil gente en un vehículo. Yo siempre ando yo con mi chofer o con el hijo mío. Yo sé de lo que digo, cuando te va a pasar una cosa, te pasa, tú no vienes, llueve o vente. Yo he visto muchos presidentes que le han dado, que andan con él. ¿Y qué sientes tú para estar en el tope ya que le haga falta al movimiento urbano? El movimiento urbano es lo que le hace falta la disciplina. Le hace falta artistas que agradezcan, artistas que no borren con la gente que le dio la primera mano, artistas que cuiden su equipo de trabajo, que su equipo de trabajo cuide a su artista. Eso es lo que le hace falta a este movimiento porque este movimiento tiene muchas cosas que le suma. Porque un movimiento que es un artista que no tenga diquera y esté sonando en lugares extranjeros, es porque un artista que cuenta con el apoyo de Dios. Por eso yo digo que a algunos artistas la ponen a veces difícil en tallas extranjeras y yo digo, ¿cuánto tú invertiste para tu zona en Europa? ¿Cuánto tú invertiste? Dale gracias a los dominicanos, a esos DJs que te pusieron, ¿tú entiendes? No igual que estos artistas internacionales que hacen un presupuesto para lanzar un tema. Un ejemplo dice, Anuel va a mover un tema en el refugio dominicano, hacen un presupuesto. ¿Cuántos DJs son? Pero el dominicano tiene la suerte que sin invertir, sin joder mucho, lo apoya porque el dominicano se apoya demasiado. Esa es la diferencia que la gente no cree. A veces tú estás sonando en Curaçao, ¿por qué? Porque los DJs de Curaçao están apoyando a su tierra y le dan mucho. ¿Tú entiendes que el demo internacional? Es por el apoyo que le han dado los colegas dominicanos que están en esa cabina, que están en esa discoteca, que están en esa plaza sonando. Por eso es que somos todo internacional. ¿Harías un desferluña aquí en Directo al Flow conmigo? Oh, tú me dices de qué tú quieres que yo te hable, de quién tú quieres que yo te hable y si yo creo que mereces un desferluña positivo o no negativo, yo lo voy a hacer. Vamos a llamar a Wilson para que haga preguntas. O si no lo hacemos con las cinco preguntas, no hay que hacer desferluña. Wilson. Espérase, déjame meterme aquí, déjame meter la cuchara. Vamos, vamos. El líder, el líder. Mira, una preguntita, disculpa que me metan. Bueno, en otro programa yo no podía meterme, pero en este juego no puedo ir. Yo soy un tipo que yo no hablo de espalda, digo la vaina como son, no importa, yo estoy hecho hace mucho. Entonces, en par de ocasiones, incluyendo en la campaña política, yo decía, y te lo digo aquí de frente, que cómo es posible, claro, los números, el rating, dicen otra cosa, pero de manera social, como somos doble moral, yo me cuestionaba y cuestioné públicamente que cómo era posible que el órgano que se encarga de cambiar la decisión de un país buscara como influencer o como imagen a un señor que su único talento era tirarse peo en una cama. ¿Qué es eso? Yo sé de números, sé de marketing, pero cuando lo critiqué y yo sé que no fui el único, que te buscaran de imagen la Junta Central Electoral en su momento más crítico para que tú fueras esa voz cantante y llevar gente a votar. Te critiqué, devuélveme la crítica ahí mismo. No te tengo que devolver la crítica porque cada quien tiene su pensamiento. Aquí tenemos un país de libre expresión. No podemos decir que el Congreso no nos permita a los locutores que no hablen y después yo decir a ti no, no puedes decir eso. ¿Tú eres locutor? No, yo no soy locutor, yo soy un joseador urbano. Ahora sí. Yo soy un joseador urbano el cual tiene una idea, el cual transmite lo que siente. La Junta Central me contrata a mí porque yo soy del pueblo. Recuérdate que había muchos problemas y recuérdate que ya la gente sabe cómo le llegan a los mensajes. Por eso que aquí las cosas estaban frisadas que además eran de que los tigres que además pueden hacer los comerciales, el grupito para ciegos que fueron de que los que estudiaron. No, ya la cosa cambió mi hermano. Ahora cualquier mensaje le llega más fácil al pueblo, a tantas millones de gente por una persona que quizá no cobra lo que cobran aquellos que lamentablemente ni dos vicos ni la gente le interesa. Por ejemplo, por ejemplo, hablándole en palabras ya en este pueblo, tú quieres decir aquí que tres títulos, que cuatro maestrías, que cuatro carreras, que una trayectoria está por debajo de una gente con una majuana y tirándose flautulencia. Eso es lo que dicen los números ahora mismo. Quizá no puede ser así porque si te digo que sí le voy a decir a esa juventud que tiene que estudiar que no estudie, que haga lo que yo haga. No, todo es la suerte. Todo es la suerte. Y hacer su diligencia. En antes, exactamente. En antes, para que tú sepas cómo es esto, en antes, para la gente darse a conocer o pasar algo, usted tenía que hacer algo malo, un robo en un banco o algo rando. Ahora usted puede hacerse viral con cualquier cosa y usted es mundial. Hasta los medios internacionales le hacen entrevistas porque ya el juego cambió. En antes eran los noticiarios, eran los canales de televisión. Cuando empezamos este movimiento que no tenía un apoyo, era difícil nosotros ir a un show del mediodía y a otros canales a que los artistas lo apoyen. Si nosotros no hacemos la diligencia, tanto Benja como Charlie Valen como nosotros, entonces el movimiento urbano tenía programas urbanas, tenía a quién le dolía el nuevo talento. Por eso que fue que el género progresó. Te dejo a ti. ¿Y qué gusta más? Tú piensas. Si yo siempre he pensado. Te dejo ahí a ver. Que también gusta más la forma natural de hacer las cosas. Así es, así es. La Junta Central por eso, y no fue tanto a mí, contrató muchos artistas por a mí que me han contratado y estamos dispuestos. Siempre y cuando me paguen lo que yo cobre, yo siempre estaré ahí y más a favor de mi país. ¿Cómo te sientes tú con tu directo al flow? Bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me siento cómodo, me siento feliz. Esta plataforma es una de las mejores con Diolante. Hay que apoyar este equipo de producción que está haciendo algo para que el nuevo talento progrese. ¿Qué más va a hacer Top of Point? ¿Qué más tienen proyectos sin carpeta? Por ahora tenemos un proyecto mi fundación. Hacer curso como lo estamos haciendo para que las jóvenes aprendan a maquillar, para que los jóvenes aprendan a pelar. Viene lo que es una mochila para mi barrio. Este 14 de agosto, un presupuesto casi de un millón de pesos, lo que hemos recaudado anda como por los 90 mil pesos. Pero nada, si no se recauda, nosotros hacemos un lío como siempre lo hacemos y ponemos el dinero que falte. Fundación Somos Top of Point, una fundación que está registrada en mi país, República Dominicana, porque todo el mundo puede tener fundación, todo el mundo tiene de todo. Lo importante es hacer las cosas como son. Si usted me da 100 pesos, yo lo publico. Porque si yo no publico los 100 pesos que tú me das, ¿cómo ese público que me está mirando me puede decir, si nadie sabe lo que a mí me entero? Hay gente que se quilla. No, es que no me gusta que me publiquen. Los que no publican se los roban. Yo publico todo lo que me dan. ¿Cómo se puede ayudar a la fundación? Vía nuestra página, Fundación Top of Point, ONG, ahí usted aporta todo lo que usted quiera. En el correo nos llega el recibo y nosotros publicamos el aporte. Si lo puso Juan y no quiere que hagamos su nombre, lo damos el nombre del Pedro. Pero lo subimos que es lo importante. Claro que sí. ¿Cómo salen las siete preguntas de Moza Lapara? ¿Qué? ¿Cómo salen? ¿Cómo sales a hacerle las siete preguntas a Moza Lapara? Las cinco preguntas, Moza. Eso fue hace mucho que se le hizo a Moza Lapara. Se le han hecho muchas vainas de cinco preguntas. Moza Lapara, uno de los artistas que yo me almiro, he hecho un par de comentarios negativos porque nosotros, tú sabes que ya no es lo mismo, pero ya yo hice una promesa de apoyar a Moza Lapara. Tenemos que apoyar a nuestro artista porque las cosas se hacen virales a veces, pero una enchercha. Ahora, yo guapo y a Moza, yo espero que se pegue ahora. Porque él está que sube, pero después como que cae un poco con lo que es la canción. Él empezó con el alfa y el alfa pues batió más lejos. Imagínate, esas son cosas que son así, normales. exactamente. Exactamente. Entonces, Topo, ¿de dónde sale el nombre Topo Point? Que ya ha crecido bastante. Topo Point, eso nosotros lo hicimos borracho. Una depresión, una crisis, una crisis, una división en la primera etapa de a lo foco que hay este servidor donde nosotros no teníamos redes, no teníamos plataformas. Era un momento muy difícil y yo borracho, que debía la luz, debía todo, creé lo que se llama la palabra Topo Point. Yo dije, no, yo tengo que hacer lo que es mis seguidores. Tengo que hacer mi plataforma para no depender de nadie. Entonces, ahí yo con 3.000 seguidores empecé una agrupación llamada Los Topo Point, la cual yo le hice un himno. Todo eso surgió en crisis, todo eso surgió en depresión. Mi botella era la que me daba ánimo para yo tirar para adelante. Con esta bebida yo vencí muchas cosas, pero lo más importante es que no hice lo malo, no hice lo malo para yo poder llegar donde yo estoy. Por eso yo le doy un mensaje a la juventud, nunca te rindas, siempre positivo que lo que está para ti, está para ti. Pueden ver mil envidiosos, pueden ver mil egoístas, pueden ver mil bloqueadores. Cuando la gente está para ti, usted sube como le puma. Bueno. Vas a cantar el himno. El himno mío es un himno que es un himno patriota, es un himno, vuelvo y te reitero, que se hizo en hambre y borracho de mamá Juana. Dice así, somos Topo Point, somos gente buena y educada, somos Topo Point, si no te gusta, ven con tu manada. Un aplauso para Topo Point. Gracias por venir desde la capital hasta aquí, hasta Santiago, compartiendo con nosotros para todo Puerto Rico, toda República Dominicana y todo el mundo. Saludos a mi gente de Puerto Rico, mi gente de Puerto Rico que han querido dividirme con ese público. Toda la gente, todos los raperos, los reguetoneros. Así es, los puertorriqueños saben que quien le habla es una persona de barrio que dice las cosas como son. Soy de la persona que digo las cosas como son, he hecho muchos comentarios y cada quien hace los comentarios como le convenga. Yo represento un movimiento lo cual nosotros, esta señorita que está aquí, otro señor que está allá en Estados Unidos llamado Charlie Valen, lo dimos todo por este movimiento y yo estoy dispuesto a defender mi movimiento a base de lo que sea. No tengo nada en contra con el público puertorriqueño el cual me apoya demasiado, me escribe mucho. Entonces hay gente por ahí que quieren siempre dividir lo que es Topo Poi con los artistas puertorriqueños, no estoy en contra ni nunca lo estaré porque nosotros cuando empezamos a cantar quisimos hacer o cantar como los boricos, o sea, ese fue nuestro primer deseo, ser como ellos. Gracias a Dios el demo internacional que lo pegamos nosotros, lo apoyamos nosotros de corazón y gracias a Dios ese es nuestro legado. Bueno Topo, pues te invito para que te quedes con nosotros en el programa y así participes y me ayudes a entrevistar al artista que viene a continuación y nosotros vamos a la pausa y continuamos con más de Directo al Flow agradeciéndole esta excelente participación y presentación de Topo Point en Directo al Flow. ¡Dale Guaristiki! ¡Dale Guaristiki! ¡Dale Guaristiki!